Hola a todos, hoy vamos a resolver dudas sobre el funcionamiento de la toxina botulínica que como sabéis sirve para disminuir el movimiento de los músculos y por tanto para disimular arrugas, incluso hacerlas desaparecer en algunas ocasiones. La toxina se puede pinchar muchas veces y no estropea el músculo, es una pregunta frecuente porque la toxina lo que hace es evitar que la señal del nervio llegue al músculo y por tanto no afecta para nada al músculo. No buscamos conseguir caras congeladas o con aspecto paralizado como algunas estrellas de Hollywood buscamos que los movimientos de los músculos sean naturales y suaves, por tanto no hay que tener miedo a eso. Y por último la toxina no aumenta el volumen, es decir que no ponemos toxina alrededor de la boca o en los labios para tener los labios más grandes, eso se hace con otro tipo de sustancias como son los rellenos.